Me llamo El Vengador y no vine a lastimar a nadie. No te acerques o los mataremos. Wow, 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 wow. Tranquilo, señor. Sé que está enojado, pero esta violencia no es forma de afectar el cambio. Así que bajen sus armas y charlemos. Y un paso más, te lo advierto. ¡Jódete, patista de mierda! La violencia no es la respuesta. Ahora, sí se entregan. Les aseguro que su causa se discutirá a alto nivel. ¡No te largas de aquí! ¡Lo mataré! No, pero tu arma ya no sirve. Todo se acabó. ¡Esta cosa explotará si aprieto el gatillo! ¡No des un paso más! ¿Sabes algo, amigo? Es difícil sostener un arma cuando está a 260 grados. ¡No, idiota! Tú no... Tú no tenías que hacer eso. ¡Fuiste tú! ¿Qué rayos crees que sucede cuando calientas un arma, maldito estúpido? Pero yo... Yo no lo sabía. No íbamos a lastimar a nadie. Tratábamos de salvar vidas. ¡Ay, mierda, mi mano! ¡Ay, no, no, no! ¡Basta! Solamente necesito pensar. Están hablando muy alto y solo necesito pensar. ¡Eres un maldito patista, Katinoi! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡No! No tengan miedo. Esto fue su culpa. Ellos son los malos. Yo soy el héroe. Ustedes me aman. ¡Eres un monstruo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ellos me obligaron a hacerlo! Yo no quería, pero ellos me obligaron.